¡Nieve! ¡Nieve! ¡Qué asquito! Es humo que soy puchi De manera... ¡Degüero! Joder, dispara coño ¡Ach! ¡Ach! ¡Pinguina! ¡Ach! ¡Suscríbete! 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 ¡Mario time! Y si no se ven los mensajes de Puchi, crea un apartado. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Pues nada, pero hay que ver con el pibe este. Me va a reventar porque solo estoy pequeñito, estoy chiquito, tío. Es que va a empezar con la Gauss Leak. Y después vuelvo a abrir con, eh, no sé. ¡Vida! No sé si estaré en casa, puede que... ¡Tengo uno! ¿Qué cojones? ¡No me acordaba de esto! ¡Mira! ¡Dumbo Kill! ¡No! ¡No me acordaba de esto! ¿Y cuando vuelves a abrir habrá el choque? ¡Suscríbete al canal! 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 Siga robando tu chaqueta Para arriba, puta, hostia, puta Sube, sube, puta, sube ¡Puta madre! Sala para al lado, el puto imbécil Cuídate Unos momentos después Eh, tu puta madre Eh, no, no, era ahí, era ahí, era ahí Aquí, mira, ¿ves? A saludar a mi abuela, a mi abuela Mariel Cruz Puta mierda esta ¡Ah! A ver, ¿dónde estoy? ¡Ole! Mira A ti como sea ¡Me hackean! A ti como se te dicen a los que viven en África Pues, negros ¡Pigüero! Joder, macho, tu puta madre ¡Ah! ¡Tú puta muertos! ¡Gilipollas! Joder, pongo para tirar al Mario este, tío ¡Madrid lee! ¡Voy, voy! ¡Hostia! ¡Triple! ¡Ostia, tu madre! ¡Sí! ¡Pide contacto! ¡Aaah! Unos momentos después Se va a pegar Si iba a saltar No, me tiran, me tiran Tonto, vale Ahora tiene marca esto A ver Soy putamente Y cilipollas A ver Otro pingüino Bueno, si lo pillas a ver Tonto, vale Tonto, vale Adi, este vídeo No Bueno, si ¿Qué? ¿Pero qué cojo de esa bautista? ¿En qué momento me metió? ¿En qué momento me metió? ¿En qué momento, tío? ¿Qué cojones? ¿En qué momento me metió la tubería? Casita Yo primer Vale, vale, vale En 5, 3, 3 minutos ¿Qué? Se da placa en medio Esta, ¿no? Esta Tiene que acepte Pablo, acepta el mensaje ¡Pigüino! Ay, su puta madre Bueno No está mal, no está mal No está mal No está mal Un pingüino No está del hielo ¡Caquito! Esta es la mierda Uf, pesado que me daba Juro que me ha dado Una rey cardia ¡Ah, tu puta madre! Va, que mancos No le salen a la enbot De verdad ¿A qué le apuntan? A su puta madre En bragas O sea, no le están dando ninguna Es que ni cerca, ¿sabes? Se ha quitado el coso Y el coso No le saben al Mario No le saben al Mario No le saben Estoy muy cansado Ah, vale Mira, ahora Tengo que volver a hacer Vale, vale Dios ¿Qué es? Sí No sé No muero ¡Dale, va! Tonto Vale, a ver Vale, tío ¿Eso para qué? ¡Ah, madre mía! ¡Qué bloque soy, por Dios! ¡Qué bloque soy! ¡Vida! ¡Vida! ¡No mames otra vez! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Por Dios! ¡Qué pena que soy, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué pena que soy! ¡Soy el puto amo! ¡Córreo! ¡Pueden estar todos! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡A que sí, tío! ¡Muy difícil! ¡Muy complicado, la verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Menos mal que era complicado, tío! ¡Oh, no! ¡Me ha costado tanto hacer este nivel! ¡Muy bien, tío! ¡Adri, eh... ¡Pleser diciendo! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué estoy diciendo? Pues no sé. ¡Ale, gente de YouTube! ¡Es que a Adri le resbala el pene! ¡Eche, eche, eche, eche! ¡Te van a censurar el vídeo por mi culpa! ¡No, mentira! ¡Muy bueno! ¡Increíble! ¿Adri, te parece? ¡Bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Ah, ah! ¡Me violan, me violan! Pues no, no hay bola ya. ¡Baja, baja, bola! ¡Tu puta madre! ¡Quita, coño, quita! ¡Ahí, ya está! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda, ya va! ¡Joder! 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 ¡Joder, voy a ganar el puto de hielo, macho! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Rápido, ya va, rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues a la vida de la vida! ¡Pues a la vida de la vida! ¡Ole vida! Bueno, Sergio... ...te tendré que tener burgos... ¡Ah! Para esto... ...pero es muy bueno, ¿lo ves? Pero yo tengo... esto yo tengo esto que es mucho mejor gracias suerte entre 3k ya esta Sergio pero quédate 6 veces me lo pongo y nada pero porque lees lo mio hola Juan Carlos como esta chupapija te voy a matar abris y has puesto 6 veces lo flipo pero que has puesto 6 veces bueno da igual vas a hacer el pollo este toma tonto casquito corre de vuelta hijo de puta que tonto por dios que malo que eres que manco que manco que manco 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 es 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 ggs que noob madre mia 360 guacho ggs es 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 llámalo nazareno vale yo soy tu impostor yo soy tu impostor yo soy tu impostor yo soy tu impostor un modelo fue Coim, 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 postor.